Hola, hoy toca grabar el capítulo 6 de Enid, que había dejado pendiente después del capítulo 5 y esta va a ser la primera vez que voy a grabar con voz normal, pero pues les recuerdo que siempre estoy muy ronca y ahorita es la 1 con 9 de la mañana y quiero hablar demasiado fuerte para no molestar a los vecinos decirles este mango lo pueden encontrar en Tapitún y pues si quieren leer conmigo abran su aplicación y vamos a empezar con el capítulo 6 y bueno aquí se nos muestra el templo de Mat que ya saben es la diosa que mide la justicia en el antiguo Egipto y pues es un dibujo muy bonito con estos postes que llaman mucho la atención porque tienen la decoración típica egipcia y los colores que se usaban mucho allá que eran este azul que se me va el nombre pero me recuerda mucho el jade que se emplea también en la mitología de aquí de México y está una estatua de ella creo, a menos que sea ella en realidad y también hay muchos jeroglíficos que estos no sé si alguien los haya llegado a traducir pero al menos aquí se ve Ra, Isis, Osiris que está de color verde, creo que por eso es él y bueno voy a continuar muchos jeroglíficos que en serio lo que admiro mucho de este mango es la atención al detalle y si en verdad significan algo pues o sea mis respetos para Mojito y por favor precisamente por eso traten de leer en la aplicación para que ella pueda recibir remuneración por el trabajo que está haciendo y bueno aquí más jeroglíficos y se muestra creo que Segmet y después está Zed y él está delante de Osiris y supongo que las figuras que están atrás de él son Isis y Neptis pero lo importante aquí es que Segmet, si es ella porque la verdad no la distingo bien le está susurrando al oído entonces puede ser cuando lo tentó a enfrentar a Osiris y pues sabemos cómo terminaron las cosas y después aquí pues está Neptis apartada, creo que es Neptis y Zed está enfrentando a Isis que está llorando con la cara cubierta, con las manos y es que en serio toda esta historia que se muestra en los templos y en los jeroglíficos es demasiado detallada y pues es la primera vez que le estoy prestando atención uy estos templos están muy bonitos, muy bien construidos y pues bueno Zed se está enfrentando al juicio de los dioses y aparece muy desenfadado y silbando que les digo que tiene esta personalidad muy distinta cada vez que usa su máscara a diferencia de cuando no la trae porque es que parecen dos personajes distintos aunque pues obviamente es la misma persona porque el Zed de la máscara es más duro, es más firme en sus emociones, en sus actitudes y ahora el Zed que se nos está mostrando sin la máscara es más está más desequilibrado, es más sensible, es más abierto con lo que siente, con lo que le pasa, con lo que le molesta y en serio es una cosa la primera temporada completamente distinta de la segunda temporada pero bueno vamos y pues sigue con esta actitud de que no le interesa la opinión de los demás ay es que qué buen personaje es en serio es el mejor personaje de un manga que he leído y pues les pregunto a los dioses que quienes han ido a enfrentarlo y se nos muestra a Hathor y sentada junto a Isis que está sentada junto a Bastet creo que es la primera vez que vemos a Hathor y pues sí, dice que son las hijas de la diosa del sol y están Gep, Nud y Tepnut y Shu que siempre se me van sus nombres y bueno aquí también Zed está festejando que Ra haya venido a verlo con una súper sonrisa y estas uñas suyas, en serio que no me canso de verlas y Ra también es la primera vez que se nos muestra sentada en su trono que es uno de los personajes más impactantes que tiene el manga porque pues es la diosa del sol, es la diosa primordial y con esta actitud tan desinhibida que tiene que la verdad a mí nunca me han gustado los personajes tan expuestos como ella si es que entienden a lo que me refiero pero a ella la admiro y la respeto mucho es demasiado bonita o sea no entiendo como alguien podría ponérsele al tú por tú a la diosa del sol pero pues Zed lo hace sin ningún problema y ella se lo tolera que es la parte divertida de la relación de los dos porque en la mitología real pues sí Ra tenía cierto favoritismo por Zed por eso le toleraba demasiadas cosas hasta que Horus apareció y bueno Zed les dice que verlos lo puso muy feliz después de tantos desentendimientos que han sido siglos en los que los dioses no se han parado por Egipto ni siquiera para dar la cara por sus seguidores y aquí pues obviamente Zed se tiene que burlar de ellos y les dice que pensó que se habían ido todos a unas vacaciones por el reino de los muertos porque llevaba mucho tiempo sin verlos porque sí o sea simplemente Osiris desaparecía del mapa y Isis también Neptis que no creo que sirviera para mucho pero pues estaba encarcelada y Zed estaba en el poder entonces yo creo que ellos dijeron pues para salvaguardar su integridad decidieron simplemente hacerse un lado y desentenderse por completo de lo que estaba pasando y era lo que les comentaba en los capítulos pasados que Zed tiene toda la razón del mundo al recriminárselos y bueno Matt le pide que se calle y porque han entrado en sesión y o sea ahorita ya lo quieren hacer todo súper formal cuando en el pasado ni sus luces que como les comentaba es algo que yo no les puedo soportar no se los puedo tolerar o sea es algo tan burocrático que da risa no sé si Mojito lo haya hecho a propósito pero bueno tenemos que soportar esto de parte de los dioses y aquí se nos muestra un panel donde Zed está detrás de Horus o junto a Horus y bueno Horus está enfrentando a los dioses pero es que aquí en esta clase de imágenes siempre me interesa saber qué estará pensando este muchacho porque es que ay o sea por más que haya avanzado en la historia sabemos tan poco de Horus y justo en estos capítulos más recientes como que ha empezado a soltarse las prensas entonces en realidad no sé si está pensando algo como o mi tío o algo verdaderamente serio y aquí el diseño de su máscara no sé tiene un tamaño un poquito extraño por eso me gusta ver el comienzo de la historia porque se nota el desarrollo apenas que se está llevando a cabo porque apenas está evolucionando a la cosa que conocemos en la actualidad y bueno Zed se está burlando de Horus y Horus simplemente suspira pero me gustan estas actitudes porque en el fondo creo que está pensando que en esa admiración que sentía él por su tío desde que era niño entonces yo creo que para él es un momento muy importante estar enfrentando a Zed pero la primera vez que yo leí el manga la verdad era que yo pensaba yo decía es que como diablos voy a evolucionar esto a una relación entre los dos porque la verdad no les veía futuro y cuando empecé a leerlo ni siquiera pensé que pudiera llegar a ser una historia romántica entre los dos ya un poquito de historia más adelante la verdad es que sí me dejó con la boca abierta porque pasaron muchas cosas que no estaba esperando pero bueno volvamos a esto que dice que Horus va a hablar en nombre del cielo dice que es el hijo de Osiris el dios de la vida el rey propio de Egipto dice que es el legítimo heredero al trono de Egipto dice que está frente a los dioses para reclamar la soberanía de su padre Osiris que a lo mejor también para él eso fue como un poquito duro porque pues como les digo él nunca tuvo una relación con Osiris como tal no lo respeta y yo creo que por su poder de su intuición él sabe que Osiris es una cosa peligrosa entonces no creo que le esté gustando mucho exigir el poder en nombre de su padre menos si se lo va a tener que quitar a Seth pero yo creo que en realidad que Horus llegara fue esa salvación que Sermet estaba mencionando que Seth quería porque creo que llegó un punto en el que estaba demasiado perdido tanto como dios como persona dice el dios malvado Seth asesinó Osiris que no era solo su líder sino también su hermano y dice que para esconder ese hecho pues lo descuartizó y arrojó su cadáver para robarse el trono y que fue una gran ofensa en contra de los dioses dice que se convierte en un corrupto por siglos que ha estado abusando de su poder cometiendo varios crímenes que sí sí o sea desgraciadamente es cierto dice que ha sido incapaz de llevar una vida honesta que también es cierto dice que es una persona inmoral y que su fuerza vital y su personalidad están corrompidos que para los egipcios era un componente muy importante del alma de una persona que estaba dividida creo en tres cuatro partes que era el K el Va y otra cosa que se me está yendo que posiblemente se las menciona en otro video porque siempre termino investigándolo pero bueno aquí se nos muestra un panel con Hathor que ya le está haciendo ojitos y bueno si bueno Seth ya se puso un poquito loco e interrumpe lo que Horus está diciendo dice que quien está diciendo que es su padre porque pues obviamente él no sabía que Isis estaba embarazada cuando escapó de Egipto dice que ni siquiera le parece divertido que se sugiera que Horus puede ser hijo de un muerto dice que Osiris nunca tuvo un hijo bueno nunca concibió un hijo hasta el día en que murió y bueno se acerca a Horus preguntándole si su mamá le dijo eso pero me gusta que llegue convertido en arena y le toca el hombro y la reacción de Horus es apartar la mirada pero eso nos muestra un signo de exclamación o sea él para sus adentros debe estar completamente eufórico y me recuerda estos ay los las entrevistas que hicieron de los personajes donde se muestra un globo de diálogo que esté diciendo pensamientos impuros pensamientos impuros pensamientos impuros yo creo ese es un modo actual le pregunta que si en verdad cree que es hijo de Osiris y le dice que qué tan ingenuo puede ser que si no vio raro que le dijeran que era el hijo de un dios que murió hace siglos incluso antes de que él hubiera nacido y le dice que Isis se embarazó teniendo que vender su cuerpo para sobrevivir lo que obviamente no es cierto solamente es una suposición de su parte le dice que es un ilegítimo y le dice que sí que desaparece en una explicación mucho más plausible y Horus le dice que no es un semidios pero pues después se contradice dentro de la trama porque sí tanto él como Anubi son semidioses y Horus digo Seth se ríe en su cara que tiene esta forma de reírse demasiado demasiado linda como que siento que si que si se riera en tu cara te traumaría de por vida pero pues lo está haciendo la de Horus que que bueno es Horus y bueno Seth le dice que alguien dentro de esa sala debe de ser su verdadero padre si él cree que no es un semidios y de nuevo se nos enseña su mano con estas uñas que no me canso de ver son demasiado bonitas sus uñas y dice que a lo mejor el supuesto padre es el que los estuvo escondiendo todo ese tiempo y bueno Ra también está carcajeándose y Thoth está ahí sentado preguntándose por qué lo ven a él cuando en realidad nadie lo está viendo y lo cual es muy gracioso porque en la mitología hay una una versión en la que Thoth vendría siendo el hijo de Seth y de Horus entonces es muy gracioso que ahorita se pregunte por qué lo ven a él como posible padre de Horus pero pues no y le pregunta Isis que quién es su nuevo esposo y está muy molesta temblando y con una cara muy muy enojada y Seth en serio le dice que tal vez él es el padre de Horus y pues no es gracioso su muchacha en serio de todo lo que pudiste haber dicho y nos lo muestran hasta con estrellitas de entusiasmo si no creo que el comentario le haya hecho mucha gracia a Horus y bueno Isis se para y le dice que se calle y Seth sigue manoseando a Horus le pone la mano en el hombro mira tú tócalo todo lo que quieras por favor te doy permiso y si dice que no hay duda de que su papá es Osiris y le dice que fue capaz de resucitar a Osiris después de que lo tirara al Nilo y le dice que llamen a Osiris y que le pregunten y pues ya eh Seth pues deja de reírse porque pues tiene que ser verdad y no le conviene que sea verdad y le pregunta que si resucitar a alguien es tan fácil hay una explosión y aparece frente a Isis le dice que cuantas veces va a repetir lo mismo y que se está empezando a molestar y pues aquí otra vez que Seth tiene esa costumbre como de tirar de las máscaras de los otros dioses y está jalando la peluca de Isis que según tengo entendido era una cosa demasiado ofensiva y grosera y pues Seth se lo ha hecho a todo el mundo se lo ha hecho a Isis a Hathor y pues con Horus nunca paró de hacerlo y aquí empezó al parecer y los dioses se sobresaltan y Matt le dice que por qué se atreve a comportarse así frente a la corte sagrada pero en serio o sea por qué reclaman a estas alturas se envalentonaron todos y llegaron a armar un montón y Seth le exige que le ofrezca pruebas más convincentes antes de que se exaspere más y ella se muestra un poco asustada porque están demasiado cerca sus caras y bueno aquí lo interesante es que ella lo está viendo por debajo de la máscara y yo creo que es la primera vez en siglos que lo ha visto como se volvió después de que la vida de los cuatro se alterara demasiado porque se enloqueció o sea no se puede decir de otra manera y ella lo está viendo a los ojos y aquí Horus pues se sobresalta y hace además de que va a ir tras él para detenerlo pero se detiene impactado que pues ya sabemos qué es porque llega Osiris pero aquí Dios miren nada más que apareció Osiris sujeta sed del brazo y le dice entonces permíteme que te haga compañía y pues aquí yo les voy a decir que la primera vez que leí el manga yo una parte de mí o sea ya sabrán qué parte sospechó pero yo dije sería sería curioso sería interesante que Osiris pues no sé que sintiera cierta curiosidad por sed pero yo dije no no es imposible estoy loca y pues ya sabemos que la parte loca de mí tuvo razón la verdad es que no me lo esperaba pero bueno aquí pues lo separa y sed pues se le queda viendo impactado que estaba prácticamente montado sobre Isis y bueno es el final del capítulo que estos están muy cortitos hay otros que están mucho más largos con más tramas pero bueno en fin ese sería el análisis del capítulo 6 si les ha gustado nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias por estarse suscribiendo por estar viendo los anteriores videos y eso sería todo de mi parte por hoy hasta luego